La sede WIS Bucarica fue el escenario del lanzamiento oficial del circuito de artes Salas Abiertas, que en sus 10 años de trayectoria y bajo el lema Volando Juntos, se desarrollará del 27 de septiembre al 1 de octubre. A mí en estos momentos el sentimiento es muy grande, porque pudimos lograr que en Bucaramanga las instituciones no solo se unieran, sino que se multiplican, que ya vamos en área metropolitana. Salas Abiertas es una iniciativa cultural liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el respaldo de 10 instituciones aliadas, entre ellas la WIS, para materializar una programación que ha interesado a la comunidad en general, impactando a niños, niñas, jóvenes y adultos. Efectivamente esto es un proyecto que le aporta a la cultura, al patrimonio de nuestra idiosincrasia, de lo que es Santander, de lo que es Bucaramanga. La programación del lanzamiento de Salas Abiertas estuvo acompañada por la presentación de grupos culturales WIS, así como una visita guiada por la exposición del XXIV Salón de Arte Nobel WIS, a cargo de los estudiantes de Artes Plácidas. Desde la Universidad Industrial de Santander, en el marco de la celebración de los 75 años, delegado académico y cultural de todos los santandereanos, hemos servido de anfitriones al maestro Augusto Vidal, enmarcado en la edición número 40 del Festival Internacional de Piano, vamos a tener una colección de pianos antiguos que también vamos a estar exponiendo en el lobby del Auditorio Luisa Calvo, para que todos ustedes lo disfruten. Salas Abiertas 2023 trae consigo la posibilidad de conocer los museos, casas culturales, salas de exposición y bibliotecas comunitarias más importantes del territorio santandereano, que a diario se dedican a fortalecer el sector cultural. Salas Abiertas 2023, Salas Abiertas 2023, Qu оч CARVALE MANO onto la producción LHOM S dadas everything to the 7 projects para todos los relacionados con sharks proctológicos, motorcycles trabajan en con air que más se han aparte. Gracias por ver el video.